publicidad ¿legalmente hablando va a presentar algún recurso entonces presente o no? se hacen los trámites legales correspondientes sí, sí, sí pero este quiere ser candidata no sé a jefa de gobierno a presidencia jefa de gobierno allá que se vaya donde viven los fifís y ellos van a votar por ella segurísimo pero este eso es todo y Fox pues no está exacto ya lleva tiempo este pues con actitudes calenturas con planteamientos sin fundamento pero sí no no está exacto no está no está así